vamos a hablar con claudio martínez usted también quiere hablar con claudio martínez que orbita dentro de la tierra y esta semana y dos mil años como hay una nueva luna hay que escribir un montón de canciones de vuelta es astrónomo director del instituto latinoamericano de auto de astroturismo de astroturismo hay gente que va de turista y debe ser bueno claudio martínez buenas tardes como es bueno como es esto de la nueva luna hola buenas tardes sí sí hay sucede sucede a veces pero es muy chiquita así que no es algo para preocupar es chiquita cuánto las cubrieron chiquita son 15 metros pero nada y cuánto y la otra luna la luna que vemos todos los días cuánto mide y casi 3500 kilómetros ah bueno esa nueva eso son las listas y características tiene lo que pasa es que el sistema solar está lleno de rocas como ésta y a veces se acercaban tierra y la tierra la captura y la tiene un tiempo girando alrededor o relacionado con la tierra hasta que el sol se la vuelve a robar pero mira si tengamos por eso se llaman cuasi lunas hay muchas de estas ola no tenemos en este momento más o menos deben ser 10 o así luna y pueden crecer no 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 porque son rocas que están viajando por el espacio en todo caso lo que pudiera pasar que se rampan y se más chicas pero que crezcan bastante raro y una pregunta y y por qué aparecen nuevas lunas lo que pasa es que una luna la característica de una luna es un objeto que gira alrededor de otro más grande entonces sería nuestra luna y la tierra o la luna de júpiter y el planeta júpiter acá como hay rocas viajando por el sistema solar a veces sucede que se acercan un poco a la tierra por casualidad la tierra las captura gravitacionalmente se queda quedando alrededor un tiempo o relacionadas gravitacionalmente un tiempo y pasan a ser una luna pero como la pierden se llaman cuasi luna claro qué curioso no o sea que nunca pueden llegar a ser grandes como la luna no porque ya ya conocieron los objetos nacen en el principio del sistema solar o el sistema solar se forma empiezan a crecer los planetas por colisiones pero eso ya pasó hace muchísimo tiempo no sucede aclaró que va aquí que que curioso no es que supamos tantas cosas están en un planeta tan chiquito que sepamos tanto cómo funciona el universo escúchame hay turismo astro turismo y cómo es el astro turismo el astro turismo es el trabajo que tenemos nosotros que llevar a turistas a lugares con el cielo oscuro para disfrutar el cielo por ejemplo cuáles ya hay muchos lugares en argentina y en sudamérica pero en argentina hay en mendoza el san juan en el sur en patagonia estamos haciendo crecer mucho los emprendimientos que hay turísticos en los cuales se hace esta actividad qué bárbaro qué curioso no o sea y la gente por ejemplo yo pensé que iban al planetario y qué lugar es el que mejor se ve en realidad todos son buenos el planeta es una proyección entonces es una herramienta que se puede utilizar pero el astro turismo lo que tratamos de hacer es que disfruten en el cielo abierto que estén en el medio de la nada y que vean esos cienos que son tan difíciles de vivir ahora porque vivimos la mayor parte de la gente vivimos en ciudades claro 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 o sea que hay gente que está muy interés en los hicieron como que está de moda ahora no yo creo que nunca dejó de estar de moda es algo que nos llama la atención desde hace miles de años en la maravilla que tiene eso inclusive fue una herramienta durante mucho tiempo porque los pueblos originarios nuestros los tehuenche y los guaraníes usaban el cielo para saber más o menos cuando plantar cuando cosechar se dieron cuenta que en el cielo había un calendario y lo usaban a mira y bárbaro no y ahora voy a hacer las cosas que les contamos a los turistas que en general la mayor parte de la gente está tan ocupada en otras cosas en el banco los cheques y todas esas cosas que cuando frenan un poco y se dan cuenta de toda la maravilla que viene a su alrededor lo disfrutan muchísimo y quedar para nacida por ejemplo con el planetario los chicos se vuelven locos es como que porque en realidad es el mundo los más chiquititos en el mundo que van a vivir dentro de 20 30 años ir a una vez al espacio en órbita va a ser una cosa común en serio me lo estás diciendo que el que escucha me pisa 300 kilos un traje espacial pesa 300 kilos me decía el sastre del espacio el otro día hay que ponerse el dolor claro tampoco tampoco para tanta parte ahí arriba casi no se siente la gravedad así que todas las cosas no son pesadas claro que sí porque estuve viendo me decían que es bueno para el porqué pero que flotan que no importa porque flotan pero con todos los materiales que tienen son 300 kilos si en realidad cada vez se hacen más livianos cada vez son más prácticos ya no son cuando las misiones a lo que fueran realmente muy muy rígidos casi y pesados ahora son cada vez más modernos y de verdad se parecen a un traje como un piloto prácticamente de fórmula 1 por supuesto mucho más sofisticado no no son mucho más complejado complejo ni pesado que eso bueno lo mejor dentro de un par de años esto también se simplifica a la velocidad que vamos y si la verdad que es notable los avances que está viendo es increíble las cosas que se están viendo cosas que antes ponerle hace 50 años un cambio tomaba décadas ahora los cambios toman años o meses claro que bárbaro no como como cambia todo es una cosa impresionante yo vamos a otro tema pero bueno más o menos estamos viendo la inteligencia artificial que es una herramienta fenomenal que cosas que a mí antes me tomaban una semana de trabajo ahora en dos horas está listo si es lo que nosotros decimos no nos da miedo ni nada el contrario a mí me encanta porque a mí me digo para a veces yo para buscar datos estoy con la computadora con él y con él con el ipad y con el teléfono todo conectado y estoy y en cambio con la inteligencia artificial buscas bien en un segundo lo tenés realmente uno tiene que tomar como todo en realidad todos los avances tecnológicos tienen una parte buena y la parte mala porque se hacen la energía nuclear y tener reactores que nos dan electricidad y por bombas para depender a la razón que se debe si volen a su buen uso es una herramienta fenomenal claro sí lógico y claro es cierto escúchame quién tiene más años la luna o el sol más años que tienen más viejas no prácticamente todo el sistema solar nació al mismo tiempo cuando se formó el sol no hay una nube en el espacio interestelar que fue condensándose la nube de gas polvillo piedras todo eso se fue condensando en el centro imagínate lo ahora supongo es un horario para almorzar como un huevo frito que en el centro tiene quedó el sol la parte amarilla y la parte blanca luego serían donde fueron formándose los planetas entonces prácticamente todo tiene la misma edad mira qué curioso eso y al ser todo tiene la misma edad y en la misma época apareció la tierra exactamente en son la tierra la luna tiene más o menos 4.100 millones de años mira qué curioso o sea que todo nació al mismo tiempo perfectamente y por eso con por ejemplo en los meteoritos que ves y atropellos y estos campos en el planitario de buenos aires que están afuera esas rocas bien grandes metálicas tienen cuatro mil quinientos cuatro mil seiscientos millones de años en la tierra es más difícil igual las tortillas tiene tanto movimiento siglas erosión que es difícil los rocas tan antiguas pero si todo en la tierra y todo tiene más supervecedor y bárbaro que bueno no mucho muy poca gente habla de esto no nadie se lo plantea y hay muchas cosas bueno justamente nosotros no se nace el turismo y hoy los tiempos así de mentales es tratar de que la gente entre en contacto con todo eso con realidad por ejemplo de dónde salió el material de la que no se pasecha luego el carbón o el oxígeno o vos tu compañero yo cualquier persona todo esto fue formado dentro de estrellas hace muchos miles de millones de años estos días se murieron explotaron y del material es enriqueció al gas ese que te dije que formó el sistema solar y cuando se forma el sistema solar y nosotros la mamá es el carbón el hidrógeno oxígeno y somos nosotros ahora o sea que vos te miras en el espejo y estás viendo en realidad una estrella que son duras en mucho tiempo mira aquí creíble donde van las estrellas cuando se mueren las empresas están en movimiento alrededor de la galaxia o en la galaxia cuando explotan como supernovas como a veces sucede el gas disperso del espacio y eventualmente puede llegar hasta hacer en su nivel de nuevas estrellas creíble lo mismo que tienen las supernovas que explotan y señalan de esa estrella pero activo a todo lo que tiene alrededor de casas que tiene a su alrededor y hace que ese gas convence nuevas estrellas y hoy en la cocina llegan a la tierra nunca por suerte no tenemos ninguna cerca si explotan una cerca sería grave eso nunca pasó no 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 ha pasado y por el momento para cuando tenemos opciones de que pase la estrellas más cercana que esté en condiciones de explotar se llama los frijos que está de la competencia de orión y todavía me falta bastante y si pasara mañana está tan lejos que no nos afectaría qué curioso o sea que qué curioso que eso no haya pasado nunca no porque las en realidad son muchas estrellas pero están todas muy lejanas y no explotan todas algunas explotan las más grandes entonces la probabilidad de que estemos cerca de una explosión es rara y si hubiera sucedido no estaríamos acá así que sabemos que no sucedió que no sucedió claro que es que es curioso no que tampoco hay cosas que no se entienden muy bien no porque uno dice todo lo que era vista cae pero evidentemente no cae en la tierra no porque la tierra nosotros no además fue enorme la misma gigante pero es una nota de polvo de hecho el sistema solar completo es una nota de polvo en la galaxia vos imagínate nosotros en los cursos le explicamos a la gente porque es muy difícil imaginarse las distancias en siempre se usa como comparación la luz que es lo más rápido que conocemos la luz puede llegar de la tierra a la luna en un segundo puede llegar de la tierra al sol en ocho minutos pero la estrellas más cercana tarda cuatro años en llegar entonces y la ciudad de la diferencia de distancia pensando la común viaje voy en un viaje a todos son ocho minutos hasta pletón horas hasta la estrella más próxima cuatro años mira increíble y a las estrellas no se podrá viajar nunca como a marte por qué no hay que hay que tener esperanza lo que pasa es que tenemos que tener un cambio de tecnología que todavía no existe para poder pensar en un viaje en un tiempo razonable obviamente en todo el viaje internacional se va a ser ya de hecho se realizamos cuatro ganados cinco naves en realidad y lanzamos con la humanidad me refiero cinco naves que se escapan y están saliendo el sistema tonal y las van a dejar otras estrellas pero van a tardar cientos de miles de años a llegar qué bárbaro claro que cultivo y qué apasionante que es el cielo y hay mucho hay mucho para hablar y la gente es muy curioso a otros temas yo no conozco a nadie que no hacen a nuestros actividades que ponemos turísticos en la calle y no hay nadie que no quiera poner el ojo es una cosa que se llama mucho la atención es realmente apasionante a todos nos gusta pero aparte también a veces con minoculares puedes ver cualquier ayuda y si tenés un cielo fantástico cuando los que llevamos a ver a las personas y un privito te tiras panza arriba a mirar ese cine no viste maravillas hay una estadística que siempre comento que es una investigación que se ha hecho hace un par de años que el 80 por ciento de las personas menores de 25 años jamás vieron la vía láctea ni un estrelló fugaz porque en general la mayoría de la gente vive en ciudades claro generalmente eso se ve en las rutas no no tenés condición no no tenés el sucio en cielo es cierto es claro que sí de qué lugar se ve mejor el cielo de argentina hay muchos lugares engañar cualquier punto que vos tengas que este hijo de ninguna ciudad no hacemos en ningún lugar por ejemplo este fin de semana pasados no hay muerte tienes acá a 180 kilómetros de capital y general y 15 fantástico esto vas a south pan y también tener en el chito de nes en mendoza en muchos lugares con copiables que es lo suficiente de una iluminación ciudadana y lo hace tener un cirio general claro que bueno y hoy una cosa cuánto tiempo duran los tours que hacen ustedes más o menos empezamos semana que a las 19 horas cuando se empezaba hecho a sentirse en sol y en general nos quedamos con una cena tomamos y la buena vino charlamos de hacer unas historias que tienen que ver con la mitología del cielo hace unas observaciones así que hasta las 11 de la noche más o menos ya regresamos en el o sea lo hace en el día qué bárbaro creo que y la gente y va mucha gente que tienen muchos muchas muchas personas interesadas en él sí en general cuando tenés muy decirlo por ejemplo hace un tiempo y sin más una escursión hay un movimiento en el calafate en tantacruz y llevamos todos los días 15 personas porque historiamos ese índice para que sea una excursión un poquito más tienen una excursión más cuidada de cada uno podríamos haber llevado 30 personas también pero era a mí me gusta manejar excursiones salidas con poca gente claro y si es lo ideal para todos no es otra calidad cuántas veces por semana salen depende de dónde estés hay provincias o entrenamientos que lo hacen una vez a la semana y otras que lo hacen tres veces por semana nosotros en el sur igual todos los días hay que linda el sur es una maravilla para ver el cielo es increíble la oscuridad que tienen el silencio porque a parte y otro que te vas a hacer es bueno imagínate y estás en ese lugar con esa oscuridad con la tranquilidad el silencio y es como que la gente muchas veces empieza a sentir todos los miedos y van centrales de la oscuridad silencio es una experiencia para la gente sí es bárbara qué pena que o sea no hay un lugar en el mundo en el que esté más cerca del cielo no no porque en la calidad de y si lo es importante por supuesto para poner un telescopio profesional que hay investigación si es necesario hacer un recorrido y hay 10 o 15 lugares en el planeta el leoncito el san juan del otro en mendoza también hay zonas muy buenas del otro lado en chile en el norte de chile tele hawai hay puntos que son así muy críticos que son fantásticos pero esto que tienen varias cosas conseguir un cielo muy oscuro y lo haces en patagonia pero cuál es el problema de patagonia que es un cielo que suele nublarse igual necesitas que esté mucho tiempo despejado entonces esa combinación del cielo oscuro muy estable se consigue en pocos lugares del planeta claro y qué curioso y qué suerte que lo tenemos nosotros no si en argentina hay un montón de lugares y eso es una cosa muy buena en este momento que el país está pasando una situación económica complicada y la turismo en pleno crecimiento y si bueno te agradezco definitamente no es que está esta charla que tuvimos y bueno vamos por las nuevas lunas exactamente hay que gustar un poco las cosas con estas dos líneas y hay que seducir las canciones de amor todo de una lunera hay que ser de canciones y poemas muchas gracias ồngación a a a a a a Bye, bye.